Buenas tardes, le invito a que vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 Apocalipsis 5, 5, vamos a seguir con nuestra serie y hoy vamos a hablar del león, el león el león de la tribu de Judá, ese es el título de la enseñanza y vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 Usted me sigue ahí por favor, dice así Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ¿Sabe usted hermano que en la Biblia el león, este animal, es tomado, no solo en la Biblia sino en muchas culturas pero la Biblia no es la excepción, refiriéndose al pueblo judío ellos tienen a este animal como representativo de algunas cosas respecto al mismo pueblo de Israel tiene simbolismos muy interesantes el león por ejemplo es el símbolo de la tribu de Judá en el Antiguo Testamento, se acuerda que había doce hijos de Jacob y uno de ellos se llamaba Judá y según la Biblia Jacob cuando estaba bendiciendo a cada uno de sus hijos cuando le llamó a Judá, Judá significa alabanza lo llamó y le impuso las manos y le llamó cachorro de león y lo empezó a bendecir entonces en la Biblia el león y en muchas culturas repito es el rey de los animales algunos dicen que es el rey de la selva y el león es un animal poseedor de una fuerza extraordinaria y entre otros simbolismos el león habla de la dignidad cuando usted ve un país con estandartes y escudos donde hay un león están hablando de dignidad habla de nobleza habla de honradez de honestidad y de victoria entonces todos los que usan un escudo y ahí hay un león plasmado ellos están diciendo que es o un equipo digno honrado, trabajador que deja todo en la cancha o un país honesto victorioso sobre todas las adversidades que se le presentan entonces el león también tiene un simbolismo de lucha constante y fuerte y sólida y habla de un poder en grado sumo un poder exaltado y Dios como un león escúchame es el símbolo de la dignidad de la honradez de la nobleza la honestidad la victoria y el poder y Dios como león en su justicia o Dios mejor dicho en su justicia como un león honrado honradez integridad aplica su justicia sin ambigüedades sin distinción de nadie bien todo eso simboliza el león fíjese David pertenecía a la tribu de Judá según la Biblia con el correr de los siglos el león pasó el león de Judá pasó a convertirse en el símbolo de la ciudad santa de Jerusalén el símbolo de la ciudad de Jerusalén es un león fíjese interesante y representa la ciudad noble entiende la ciudad honesta la ciudad del gran rey lo dice la Biblia fíjese que aquí en Guadalajara tenemos a la Minerva si saben si han visto la Minerva no bueno esta es es una diosa romana Atenea es la equivalente a a la Minerva que es la diosa romana y esta diosa simboliza la sabiduría las artes y la guerra y hay una inscripción lo que va pasando ahí por la Minerva tiene una inscripción que dice así justicia sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad mejor le seguimos con el tema de León ¿verdad? bueno en el Nuevo Testamento aparece el término León de Judá para representar a Jesús es indudable Jesús era del linaje de David David mismo pertenecía a la tribu de Judá Judá significa alabanza de ahí se entiende cuando aquel ciego le dijo a Jesús clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí o sea del linaje de David ahora nos vamos hasta el último libro de Apocalipsis y ahí menciona a León de la tribu de Judá para referirse precisamente a Jesús vamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 Apocalipsis 5 1 esta es una escena que le fue mostrada al apóstol Juan allá en el cielo y dice así versículo 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono o sea el padre un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos ese libro hay que entender no es como los libros de nosotros que se abren así no eran pergaminos y dice que estaba sellado con siete sellos versículo 2 y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos así pregonaba constantemente gritaba a voz de cuello quien es digno de abrir este libro y de abrir sus sellos versículo 3 y ninguno dice Juan ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo ni siquiera mirarlo dice y yo lloraba mucho la razón porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo ahora bien que contenía ese libro la mayoría de los eruditos de la biblia comentaristas de la biblia establecen o dicen que ese libro contenía las revelaciones de los tiempos finales a partir del nuevo testamento y que solamente había uno que podía revelar esos grandes misterios de Dios y ese era justamente quien Jesús ahora aquí resalta una palabra que es la palabra digno dice quien hay digno no hay ni uno decía Juan porque no había ni uno porque ningún ser humano es digno de nada no es merecedor de nada por lo tanto en nosotros no existe la revelación de Dios ni de los misterios de Dios se nos son dados por gracia por un favor gracia la definición es un favor inmerecido si entonces esta palabra ninguno hay digno significa en el griego es la palabra axios y esta palabra significa merecedor es decir Juan está diciendo no había ningún humano a ninguna persona merecedora también significa digno de alabanza por su nobleza por su nobleza significa honradez honestidad también significa victoria en este caso victoria sobre Satanás y el pecado entonces Juan está diciendo no había ninguno merecedor porque no hay nadie digno de alabanza no hay honradez en la vida del ser humano al contrario todo lo contrario vaya la redundancia de esta dignidad es precisamente desaprobación deshonra deshonestidad indignidad vergüenza vileza mezquindad ruindad pequeñez y derrota y aquí acabo de describir al ser humano en su totalidad faltos de dignidad pero como faltos de dignidad necesitamos reconocerla como aquel centurión que reconoció su indignidad cuando fue delante de Jesús que dice la Biblia en el Evangelio que entró a Capernaum y vino a él un centurión es decir uno que dirigía a soldados romanos rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo Señor no soy digno que tremendo Señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo pero solamente di la palabra y mi criado sanará Señor yo soy un deshonesto soy un mezquino soy un vil soy un indigno pecador el pecado me ha derrotado y me ha arrastrado lo más profundo pero tengo fe Señor tú eres digno sólo di la palabra y mi siervo sanará y el Señor obró a pesar de la indignidad del centurión o como Juan el Bautista cuando el pueblo lo rodeaba cuando él llegó predicando el arrepentimiento y empezaba a bautizar a las personas y dice la Biblia que la gente se preguntaba si acaso Juan sería el Cristo eres tú dinos Juan si tú eres el Cristo que había de venir y Juan respondió diciéndoles a todos ellos yo a la verdad os bautizo en agua se acuerdan de aquel mandato de Jesús cuando dijo vayan y predican el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo quienes son los que bautizan los indignos a los indignos y Juan dice yo solamente soy estoy bautizando no merezco lo que Dios me dio como tarea pero tengo que hacerlo yo solamente soy una voz que clama en el desierto yo soy un simple humano que he pecado he deshonrado a Dios mi desvergüenza me descalifica para recibir si quiere el pensamiento de que yo soy el Cristo yo no soy el Cristo yo soy un hombre vil ruin pequeño véanlo a él no me vean a mí es necesario que él crezca y que yo mengüe por eso dijo pero viene uno más poderoso que yo y miren lo que dijo a continuación Juan de quien no soy digno de desatar la correra de su calzado o sea yo no soy merecedor siquiera que me acerque y tome sus pies y le ate el calzado no yo soy sucio pecador vil todo menos digno él dice os bautizará en Espíritu Santo y fuego quien es el que bautiza en Espíritu Santo Dios Jesús por eso cuando alguien se acerca y dice pastor póngame sus manos y ore para que sáneme pastor no como sáneme pues quien es uno no somos nada no somos nadie una vez una señora me dijo pastor ponga sus manos sobre mí y bautíceme con el Espíritu Santo no no le digo necesita usted pasar por un curso de de discipulado porque el que bautiza es el que es digno él es el único digno de impartir el Espíritu Santo nosotros como somos indignos totalmente ahora volvamos con Juan que no encontraba a nadie digno de abrir el libro y los sellos vamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido este es un símbolo de león victoria ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos no llores le dijeron a Juan cálmate Juan tranquilo hay uno buscaste entre todos los seres humanos y no hay uno solo no hay un justo ni a un uno pero hay uno Juan el león de la tribu de Judá él es digno él es merecedor él es digno de alabanza por su nobleza por su integridad honradez y victoria sobre Satanás y sobre el pecado entonces dice Juan en el versículo 6 y miré o sea aquí está el león de la tribu de Judá y miré dice Juan y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado un que dice un cordero se acuerdan que el mismo Juan Bautista cuando vio venir a Jesús mientras él bautizaba dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque el cordero es el animalito que tipificaba exactamente a Jesús en su mansedumbre que fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca aquí estaba en pie un cordero como inmolado es decir Jesús allí aún en esta escena celestial lo vemos con las marcas de su sacrificio ahí estaba dice que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra bueno estas sin duda son expresiones metafóricas es obvio no suenan un poco extraño no vi a uno vi a un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos y siete espíritus que significa todo eso bueno vamos a tratar de explicarlo brevemente en la biblia el número siete es número de perfección los cuernos en la biblia simbolizan poder y simbolizan honra si entonces estos siete cuernos simbolizan omnipotencia del cordero ahí ya se le está dando un atributo que Dios el Padre tiene ahora los siete ojos siete de nuevo número perfecto muchos ojos quiere decir que Dios todo lo ve y al ver todo el todo lo sabe como la vista del águila se acuerdan que hay ilustración que puede mirar a lo lejos pero que no con otro ojo estar viendo la periferia entonces aquí todos estos simbolismos en este caso los siete ojos simbolizan la omnisciencia de Dios quien al ver cada uno de nuestros movimientos en secreto o en público él conoce todo y lo sabe todo acerca de nosotros y los siete espíritus siete perfección Dios es espíritu y está hablando de la omnipresencia de Dios ahí están los tres atributos por excelencia de Dios omnipotencia omnisciencia y omnipresencia se le dan al cordero fíjate entonces Juan está teniendo una visión tremenda del Dios omnipotente en el Padre el Padre y el Hijo a su lado ahora vamos al versículo siete y vino este cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono o sea del Padre y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas el arpa es un instrumento musical de cuerdas que sin duda simboliza alabanza entonces quiero que vean esta atmósfera de alabanza pero había algo más dice y tenían copas de oro llenas de incienso el incienso en el antiguo testamento lo ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santo en el lugar santísimo y estas este incienso estaba fabricado de diferentes especies que al molerlas mezclarlas y quemarlas despedían un olor hermoso en la presencia de Dios que subía como sube el humo bien este versículo 8 nos dice que el incienso representa que son las oraciones de los santos o sea es un olor fragante cada vez que tú y yo oramos a Dios como hace un rato que le pedimos y oramos pues por los pastores por los que están en necesidad y oramos al Señor porque oramos porque reconocemos que nosotros no hay el poder del omnipotente hay un deseo y un anhelo de que Dios bendiga a los demás cuando oramos por ellos por eso es que las oraciones suben la alabanza sube como un incienso que para Dios es un olor fragante pero aquí aparecen otras dos cosas aquí que quiero mencionar aparecen cuatro seres vivientes dice y también habla de 24 ancianos que se postran ok aquí la pregunta pertinente sería que significan estos seres vivientes o quienes son o que representan y estos ancianos que son que representan ok a fin de contestar esa pregunta tenemos que remontarnos al capítulo 4 del mismo apocalipsis así es que vamos allá apocalipsis 4 versículo 6 para ver lo que simbolizan o quienes son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos dice apocalipsis 4 6 y delante del trono había como un mar de vidrio mire esta palabrita como significa semejante o sea no es que era un mar de vidrio en la literatura se denomina esta figura retórica como simil o sea algo que parecía como un cristal semejante como un mar de vidrio semejante al cristal como es el cristal es transparente diáfano así se puede ver entonces fíjese el trono de Dios está rodeado de transparencia entiende eso es eso habla de la pureza de Dios y en la Biblia encontramos muchos similes de hecho el apóstol Pablo cuando fue arrebatado el tercer cielo dice que vio y oyó cosas que al hombre no les no 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 le es permitido expresar porque o sea no puede expresar el apóstol Pablo nada más dijo bueno yo fui arrebatado del tercer cielo vi cosas y oí cosas que no se los puedo explicar y Juan utiliza ejemplos digamos terrenales por eso dice como como y vi era como 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 se parecía y él lo expresó de esa manera para nosotros poder entender más o menos pero es la realidad supera totalmente como es aquello pues ha de ser maravilloso no entonces había un mar como de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono dice que había cuatro seres vivientes ahora mire mire como los describe llenos de ojos delante y detrás ah caray eso suena bien raro no bueno vamos a tratar de explicar aquí habla pues de que de la omnisciencia de Dios ojos acuérdense la vista no el todo lo ve versículo 7 el primer ser viviente era semejante a que a un león ah mire que interesante el segundo era semejante a un becerro en otras versiones está mejor la traducción dice el otro era semejante a un buey si o sea a un animal con una fortaleza impresionante y manso también el tercero dice el tercer rostro tenía rostro como de hombre el tercer ser tenía rostro como de hombre parecía como un hombre un ser humano y el cuarto era semejante a un águila volando ahora estos cuatro seres vivientes escúcheme bien representan todo aquello que es más noble lo más fuerte lo más veloz y lo más sabio de la creación es decir mire cada uno de esos el león el buey el águila y el hombre representa supremacía en la esfera que representa por ejemplo el león es el supremo entre las fieras si el buey es el supremo entre el ganado el águila ningún animal ningún ave perdón vuela más alto que el águila entonces el águila es suprema en su vuelo sobre cualquiera de las aves y el hombre bueno el hombre es el ser supremo sobre toda la creación y dice un detalle bien interesante cuando el señor hizo al hombre lo puso en el huerto y le dijo tú sojúzgalo gobiérnalo y Adán le puso fue el que le puso los nombres a los animales según la biblia si somos observadores por naturaleza los animales cuando ven al ser humano huyen se esconden sea un león sea un oso sea una fiera lo que sea por naturaleza cuando ven al ser humano ellos tienden a huir claro te atacan si tú los agredes invade su territorio los molestas ellos por instinto este es otro punto por instinto ellos te agreden imagínate un elefante nada más con la pura trompa que te haga así te hace pedazos pero por naturaleza no es así todos los animales aún la serpiente más venenosa cuando oye y ve a un hombre aunque nosotros no lo veamos la serpiente tiende a escabullirse eso es algo que Dios puso en los animales fíjense que tremendo dándonos a nosotros toda la autoridad de gobierno el problema con esto es que el hombre se ha enseñoreado aún de la misma creación y se han extinguido muchas especies de animales pero entonces estos cuatro seres vivientes representan lo supremo de la creación eso significan los cuatro seres vivientes ahora los 24 ancianos que simbolizan los 24 ancianos simbolizan a todos los creyentes en la historia de la humanidad esta es una escena en el cielo bueno vamos otra vez ahí Apocalipsis 4 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos o sea supremacía supremacía y no cesaban día y noche de decir que decían santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir pon atención el ser de Dios o sea Dios nuestro Dios tiene muchos atributos que lo distinguen entre otros está la misericordia Dios es un atributo de Dios Dios es un es un ser es un Dios misericordioso si Dios es un Dios de amor Él es amor Dios es un ser que por naturaleza ama si está la justicia de Dios Dios es un Dios justo Él no añade más castigo del que merece el castigado ni menos del que merece o sea es totalmente justo no hace acepción de personas esa es la imparcialidad del Señor en fin podemos hablar de los atributos de Dios que son muchísimos que Dios tan grande no y la pregunta aquí o la observación es por qué los seres vivientes entiéndase todo lo lo creado por qué en su adoración repitieron otro de los atributos de Dios que es la santidad ellos dijeron santo 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 constantemente decían santo 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 no por qué no dijeron justo 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 misericordioso 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 por qué tuvo que ser la santidad porque la santidad es el es lo que rodea ese como mar de cristal entiende esa pureza y de ahí dicen algunos teólogos los demás atributos de Dios están rodeándolo pero por excelencia de Dios es santo que significa la palabra santo apartado es decir Dios es es tan puro tan limpio que no tolera la mentira no tolera el fraude no tolera la agresión no tolera la mentira no tolera no tolera el pecado si por eso es un Dios santo por eso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz que clamó en determinado momento y dijo Padre Padre por qué me has abandonado el Señor Jesús en ese momento sintió el abandono del Padre por qué porque en ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad y como Dios es infinitamente santo Él tuvo como no no tolera el pecado tuvo que voltear su rostro por un instante de su Hijo Jesús mostrando con esa acción el Padre que Él aborrece el pecado de tal manera que tuvo que enviar a su Hijo para morir por nosotros y rescatarnos del pecado horrible de la indignidad de la vileza de la desvergüenza de la hipocresía de los pecados de todo tipo para quitarlos de nuestra vida para que nosotros nos pudiéramos acercar nuevamente al Padre ¿cuántos le dan gracias por ahí se manifestó todo lo que es el carácter de Dios su amor su justicia su imparcialidad todo todo pero lo que exaltaban estos seres era la santidad de Dios versículo 9 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono ¿quiénes son los 24 ancianos? representan a todos los creyentes de todas las épocas de la humanidad se postran dice delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ahora volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis estábamos dando la explicación de que eran estos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos nos vamos al capítulo 5 de nuevo versículo 9 y dice y cantaban un cántico nuevo ¿quién cantaba un cántico nuevo? estos cuatro seres vivientes que representan todo lo que ya dije y los 24 ancianos en esos 24 ancianos usted y yo estábamos representados ¿cuántos le dan gracias a Dios? o sea ahí nos vio Juan en esa visión celestial ahora dice que cantaban un cántico nuevo ¿qué decía el cántico? decía digno eres ahí aparece otra vez la palabra digno merecedor por tus logros y victoria tú eres el único digno digno eres de tomar el libro dice y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios nos has rescatado pagaste el precio precio de sangre y nos has rescatado para volver a Dios de todo linaje de toda lengua de todo pueblo y nación dice versículo 5 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra quiero hacer una mención una anotación aquí en el versículo 10 pónganme mucha atención mire los escritores originales como Juan que escribió el Apocalipsis Pedro sus dos cartas Pablo 13 de las cartas del Nuevo Testamento los escritores de los Evangelios todos escribieron en pergaminos si lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando bien al paso del tiempo esos pergaminos originales eran copiados para que se distribuyeran entre los cristianos y les fueran leídas las las revelas la revelación pues de la que hoy conocemos como Nuevo Testamento pasaron los años y seguían haciendo copias pero los eruditos confirman que al hacer copia de la copia los copistas se equivocaban en en hacer las copias si y esto generó un problema pues bien el problema persiste hasta el día de hoy ¿por qué? porque ya no sólo las la copia de la copia y luego la copia de las copias sino ahora hay que añadirle la traducción de las copias originales ahora con esto que le estoy diciendo no es para que ustedes duden del Nuevo Testamento o de la Biblia no sino sino que el error se presenta cuando el humano los copistas o los traductores como cualquier ser humano nos equivocamos y los copistas y aún los traductores Jerónimo que tradujo la Vulgata Latina tuvo errores pero ahora como sabemos que son errores de traducción o de copia por una simple y sencilla razón porque ya pasaron casi dos mil años el conocimiento arqueológico científico se ha multiplicado ¿entienden? entonces a medida que han transcurrido los años se han ido descubriendo distintos pergaminos copias del Evangelio de Mateo de Juan del Apocalipsis pues bien hay un hay un pergamino que fue descubierto el siglo pasado apenas fíjese que estaba lo descubrieron para no abundar mucho se me va a ir el tiempo y ese pergamino se le clasificó y se le puso un nombre se conoce como pergamino 115 así se conoce que según los eruditos ¿qué es un erudito? es alguien que que se dedicó toda su vida al estudio por ejemplo de la historia de la historia egipcia entonces es un erudito tú le cualquier cosa que le preguntes a un erudito en la historia y la cultura egipcia te lo dice pero así no tiene que consultar siquiera libros un cronista de una ciudad le dice oye este edificio este fue construido en 1725 por orden del emperador maximiliano o que se yo esos son los eruditos o sea los los que tienen la voz en toda la explicación bien ahora los eruditos que descubrieron que estudiaron el el pergamino 115 descubrieron ese pergamino son fracciones del apocalipsis fíjense fíjense que interesante y ellos ya lo estudiaron y sacaron en conclusión para reducir la historia de que esa es la copia más antigua que existe que data del primer siglo es más algunos eruditos dicen ya que esa esa es copia de la copia original de la que escribió el apóstol Juan fíjense que interesante como lo saben porque aparecen letras que después del siglo primero desaparecieron en el idioma griego entonces cuando ellos están leyendo el griego dicen ah esta letra desapareció en el siglo primero entonces el pergamino es del siglo primero ahora ellos en esos fragmentos han descubierto errores de los copistas bueno este versículo nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra así lo leemos en nuestra Biblia pero en el pergamino más antiguo no se lee así se lee y has hecho un reino de sacerdotes para Dios el Padre eso cambia muchísimo el sentido no es cierto bueno de ese versículo se ha derivado una doctrina errónea una doctrina donde donde usan la lógica humana y dicen bueno el nos hizo que hermanos son reyes bueno que hace un rey reina entonces que somos reyes como debemos vivir como reyes y luego te dicen un rey vive en la pobreza todos dicen no todos los reyes viven en grandes mansiones somos reyes hermanos y como reyes Dios quiere que vivamos en palacios lo mejor del mundo aquí y tú dices ah caray y eso eso no eso no tiene nada de de relación con todo el contexto de la Biblia lo cual es una evidencia de que es una doctrina desviada torcida ahora ellos siguen argumentando dicen ahora un rey gobierna y un rey decreta que es un decreto es algo que dice un rey a partir de esta fecha todos los de 60 años les vamos a dar bien evales no se los vamos a vender se los vamos a regalar por decreto presidencial y eso por decreto se hace se cumple porque es un decreto un decreto es una orden que sí o sí se cumple pero aquí viene la pregunta para todos los que se sienten reyes que decretan cuántas cosas han decretado y si son decretos como ustedes como ellos lo afirman yo decreto que voy a vivir en Puerta de Hierro yo decreto que el Estadio Jalisco va a ser la iglesia donde me voy a reunir yo decreto que el Estadio de las Chivas el nuevo ahí va a ser mi iglesia yo establezco yo declaro yo digo yo digo yo ordeno yo la pregunta es esos decretos se han cumplido la respuesta es bien obvia no muchos siguen viviendo en colonias marginadas por más que han decretado lo cual está evidenciando que es una doctrina errada bueno los pastores a nosotros se nos encomendó aclarar como este tipo de cosas si no somos un reino de sacerdotes si ok vamos a la Biblia otra vez versículo 11 Apocalipsis 5 11 y miré dice y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono ¿cuántos ángeles? muchos ángeles dice wow y de los seres vivientes se añadieron y de los ancianos y su número era ¿cómo era? de millones de millones o sea a Juan ya no le alcanzaron las cifras para decir que millones de millones se habían unido en una alabanza impresionante que estremecía el mismo cielo del estruendo de esa alabanza porque dice el versículo 12 que decían a gran voz ¿cómo decían? a gran voz ahora ¿qué decían a gran voz? el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza ahora yo quiero subrayar varias cosas aquí la multitud una multitud de millones y millones eso eso en aquella escena futura ha de ser algo bueno extraordinaria yo nada más trato de pensar un poco cómo será y a lo más que me alcanza es pues a la experiencia de este lugar aquí hay dos mil personas sentadas ahora bien dos mil personas y hacemos un ruido de alabanza que se enchina la piel no es cierto que estremece que impacta que que hace retumbar dos mil personas pueden imaginarse millones de personas en una alabanza tan exaltada diciendo eres digno cordero de Dios cuando yo era niño vivía cerca del estadio Jalisco como unas ocho cuadras y la primera noche el primer día que llegamos ahí llegó la noche yo andaba jugando en la calle ese día había juego en el estadio yo no sabía pero lo que sucedió me asustó porque metieron un gol el atlas claro esos son los que meten goles y me entonces fíjese yo estaba jugando era un chiquillo como de siete años no sé estaba muy chiquillo y se oyó un estruendo que me asustó se oyó y yo me asusté que me meto corriendo algo pasó algo pasó ay hijo es el estadio me dice mi mamá es que han de haber metido un gol bueno ¿cuántos caben en el estadio Jalisco? ¿50? ¿50 mil? ¿60 mil? vamos a ser abundantes 70 mil 70 mil y a ocho cuadras yo me asusté del estruendo puede usted imaginarse un estruendo de alabanza de millones de millones solo el cielo lo puede soportar por eso esa escena es en el cielo y ahí está usted incluido y también yo y todos vamos hacia allá entonces dice todos estos seres decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno y dice el versículo 13 y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero o sea al padre y al hijo sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos versículo 14 los cuatro seres vivientes decían ¿qué decían? amén ahora esta escena es de eternidad porque dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron dice que de día y de noche no dejaban de decir que santo 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 lo cual nos indica algo muy importante sígame con atención de todas las doctrinas de la biblia la única que va a permanecer por toda la eternidad es la alabanza y la adoración allá ya no ya ya Toño Ortiz no va a agarrar el micrófono y va a decir ¿alguien viene enfermo? porque ya no hay enfermedad ahí en el cielo ¿alguien tiene algún problema? que le robaron su auto o no tiene ¿quién? ustedes no tienen trabajo eso ya pasó ya no vamos a necesitar sanidad ya no vamos a necesitar consolación porque ya nuestros corazones han sido transformados ya estamos delante del trono del cordero pero ¿qué vamos a estar haciendo? por toda la eternidad adorando a Dios póngame atención aquí viene una reflexión si su destino es el cielo y va a estar adorando por toda la eternidad ¿qué podemos decir? o ¿qué podemos pensar? de gente que va a las iglesias gente que se dice cristiana así como ustedes que se dicen cristianos pero que algunos dicen no yo no yo no voy a la alabanza no me gusta la alabanza yo voy a la predicación porque la predicación es el alimento la alabanza hay una hora y y luego que Julio levanten las manos ay levanten las manos ay no, no, no escúchenme bien si usted no se goza y no es capaz de ofrecerle un sacrificio de alabanza de una hora créame lo que le voy a decir ¿se va a pegar una aburrida allá en el cielo? que lo único que me hace pensar es lo siguiente que su destino no es el cielo hay rostros de todo tipo aquí unos muy sonrientes otros así vi algunos que están si ya ya descubrió el Señor tu corazón porque si aquí tú no te gozas en alabar y adorar al Señor una hora y todavía todavía eso añádele que algunos ni una hora llegan a la predicación o llegan a la mitad y todavía dicen ay algo anda mal ahí o no tienen entendimiento de que son sacerdotes para Dios y que el sacerdote ofrece sacrificios de alabanza y que lo actual es una preparación para lo eterno puede ser eso o puede ser también que en realidad todavía no han sido lavados con la sangre del Cordero vienen a buscar no sé qué la mejor novia no es que uno no sabe a la mejor novio o a la mejor dicen no si le pido a cinco hermanos cien pesos son quinientos pesos no lo sé es que el corazón solamente Dios es el único capaz de verlo y de conocer la intención pero en este caso cuántos son cachorros de león cachorros de alabanza porque Judá significa que alabanza entonces con esa reflexión nosotros podemos llegar a un punto si si yo no me alegro me gozo me deleito en la alabanza como hay mucha enseñanza al respecto entonces algo anda mal me estoy explicando algo no está funcionando bien entonces imagínate que alguien aquí ya es una una especulación es un pensamiento nada más imagínese que alguno así de esos que se aburren que están así lo están viendo o sacan el teléfono para ver la hora y están así como como inquietos o están así muchos están pero pero derramándose en adoración y otros están en la silla así mire en el inicio de casa de oración me tocaba dirigir la alabanza yo fui director de alabanza muchos años y conozco los principios de alabanza y uno de ellos es que el que dirige la alabanza tiene que ser un adorador nato o sea alguien que entiende y que sabe lo que es la adoración como ahora Julio que es el director los que dirigen Chuy García o sea verdad que son adoradores se fija el corazón que tienen ver Berenice o sea como o sea es algo muy hermoso bien a mí me tocó por un tiempo digilar alabanza y adoración conozco los principios de alabanza y adoración y uno de ellos es estar viendo como el águila con un ojo hacia allá y otro hacia acá a lo lejos como mirando al Señor ¿entienden? en adoración pero a la vez también viendo y palpando al pueblo porque las ovejas son como los niños a los niños hay que supervisarles que hagan las cosas bien entonces una de los de las metas del adorador del que dije la adoración voy a usar términos para que se entiendan es ayudarnos a que entremos en la presencia de Dios aunque estamos en su presencia pero que nos lleve a adorar que nos que nos que nos lleve a ese punto donde olvidemos las preocupaciones los afanes que no tengo trabajo que mañana me van a embargar que se yo y que lleguemos al punto de olvidar todo eso y de centrarnos en la adoración y decir a total que pase lo que pase que al cabo un día voy a estar en la eternidad y ya no habrá más llanto ni más tristeza ni cobradores entonces usted se eleve al Señor en alabanza y como sale el adorador después de estar con el cuerpo de Cristo adorando al Señor no salimos tan fortalecidos tan edificados o sea bendecidos decimos los cristianos si o no entonces póngalo en la balanza esto pero yo me acuerdo cuando a mí me tocaba dirigir que yo miraba y unos no, no, no se derraman en completa adoración pero siempre mirábamos y se sigue repitiendo si no pregúntele al Pastor Julio gente que está en una adoración sublime así de de muchas muchas voces verdad una armonía hermosa y una adoración exaltada y están distraídos están así yo me acuerdo muchas veces pues hacer mi trabajo como director de alabanza pero al ver que algunos nomás no respondían ya cerraba los ojos el que adore el que adore pues sí porque a veces a veces hasta uno lo distrae gente que está no y luego algunos cuchicheando hablando y ahora con los celulares no hombre ni se diga se están mandando allí así a tres cuatro personas entonces tú dices bueno eso aparte de ser una falta de respeto es de muy mal gusto y no es digno de un cristiano que ya veremos luego eso entonces si tú te consideras parte de esta escena celestial en esta armonía de sonidos de voces de declaraciones del Cordero de Dios que es digno de recibir la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos entonces tú te gozas en adorar al Señor ¿si o no? ahora bien esta verdad del león de la tribu de Judá el león como un símbolo también tiene el otro lado ¿por qué? porque a los cristianos ahora se nos instruye así como el Cordero es digno él convirtió nuestra indignidad en dignidad es decir nos lavó de nuestros pecados nos dio su gracia que es un favor inmerecido para que nosotros pudiéramos estar cara a cara frente a Dios por eso dice la Biblia que está abierto el camino por el lugar vivo que nos abrió a través del velo significa de su sacrificio no tengo tiempo para dar toda la simbología por el sacrificio de Cristo una persona que se arrepiente de sus pecados y es lavado con su sangre tiene ahora la manera única la única manera de entrar a la misma presencia de Dios y estar ahí con él su perdón y el lavamiento de nuestros pecados nos hizo dignos delante de él pero esa dignidad tiene que ver con su gracia nos hizo un favor que no merecíamos por gracia somos salvos por medio de la fe y esto es un regalo de Dios la salvación no la merecíamos pero Dios nos la regaló ¿cuántos le dan gracias? bueno ahora como salvados inmerecedores de su gracia la Biblia si habla de nuestro caminar digno en esta tierra y ahí es el otro lado fíjese así como ahora podemos ir a la presencia del Señor todo nuestro caminar tiene que ser lo más lo más que se pueda a semejanza de Cristo él es el león de la tribu de Judá y nosotros somos cachorros del león de la tribu de Judá ¿cuántos cachorros hay? entonces los cachorros son pequeñitos pero ellos van creciendo y van desarrollando las características de la genética del león entonces ese león de la tribu de Judá que es Jesús que representa la integridad la honestidad el no doblez el no doblez ahora fíjese lo que dice la Biblia a nosotros Efesios 4 1 vaya conmigo rápido Efesios 4 1 al 3 dice así yo pues dice Pablo preso en el Señor os ruego hay un ruego aquí muy importante del apóstol Pablo os ruego que andéis este ruego es para los cachorros de león para los creyentes entiéndase os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados aquí este ruego en el versículo 1 es para que todos los cachorros de la tribu de Judá andemos como es digno ahora aquí hay dos cosas que yo quiero mencionar del versículo 1 uno es el verbo andar para que andéis dice andar andéis aquí en el griego es una palabra que significa tiene un significado amplio que nos aclara mucho significado que es andar caminar movernos alrededor de las cosas que tienen que ver con un cristiano por ejemplo alguien me me preguntó en una ocasión oye pastor es bueno o malo que yo vaya a un antro entonces yo lo miré y le dije mira más bien te voy a contestar con una pregunta con otra pregunta si a ese antro que tú quieres ir tú crees que Jesús entraría ahí contigo y él hizo así hizo entonces la pregunta sería ¿es digno para un cristiano que entre en un lugar así? ah fíjense ahí ya cobra significado porque el señor ya dije lo que significa digno en relación con Dios toda honradez limpieza integridad ahora ¿es digno de un cristiano meterse a esos lugares? no es digno de un cristiano más bien es algo indigno es algo impropio de un cachorro de león fíjense lo que dijo Pablo a algunos que andaban indignamente en Efesios 4 17 les dijo esto pues digo primero le dice a los Efesios y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles y es la misma palabra griega peripateo esa es la palabra griega que ya no andéis como los otros gentiles aquí los gentiles son los paganos los que no conocen a Dios que andan en la vanidad de su mente es decir gobernados conducidos por sus pensamientos puramente terrenales no hermanos nosotros nuestro andar digno como un cachorro de león no es andando en nuestros propios pensamientos como por ejemplo bueno si la Biblia dice que esto pero yo pienso que esto eso es indigno entiende no podemos nosotros ahora como cristianos como cachorros de león no podemos guiarnos por nuestros propios pensamientos no nos apoyemos en nuestra propia prudencia encomienda al señor todos tus caminos y él va a enderezar todas tus veredas dice el proverbio si entonces ahora que nosotros decimos que somos hijos del león de la tribu de Judá somos sus cachorros y tenemos que en su momento evidenciar las características del león lo que simboliza el león si a los tesalonicenses Pablo les dijo porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto que si alguno no quiere trabajar tampoco coma que pasaba ahí algunos andaban desordenadamente indignamente que es lo que hacían dice Pablo porque hemos sido informados que algunos de entre ustedes andan desordenadamente también se puede traducir indignamente no trabajando en nada sino entrometiéndose en lo ajeno y esa palabra entremetiéndose significa viviendo a expensas de otros eso es indigno de un cristiano si tienen que trabajar dice ahora el cristiano como cachorro de león su andar debe ser digno y se debe empezar por la puntualidad si o no eso dignifica a quien decimos y exalta a quien decimos que servimos no es cierto pero pero no solo en el trabajo en la iglesia también verdad que si entonces Pablo dice no 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 necesitan trabajar no es digno de alguien que dice que es un cristiano y es como un parásito viviendo expensas de otros y ya se miraban desde aquellos tiempos gente que decía que era cristiana que era digna de estar delante de la presencia de Dios pero su comportamiento era indigno no trabajaban en otra parte dice no 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 trabajen con sus propias manos dice el que robaba porque esa es una manera de robar también el que robaba ya no robe más sino trabaje con sus propias manos y la Biblia tiene una promesa para los diligentes que él bendecirá la obra de tus manos muchos quieren la bendición pero no llegan tarde llegan tarde al trabajo y ponen excusas bien infantiles y ya estando ahí trabajando ven que el patrón se atarea por allá o el gerente y aleluya gloria y están ahí como que trabajan y todo y ven venir al jefe o al gerente y se ponen a trabajar otra vez eso es indigno de un cristiano es indigno de un cristiano el lenguaje eso es ¿entienden? no es digno de un cristiano es totalmente indigno la música que escuchamos ¿es digna de ser oída o es indigna la música que estamos escuchando? porque la música por excelencia o por regla del mundo es música que exalta ¿qué? la traición el adulterio la lascivia la mentira el adulterio pregunta ¿es digno para un cristiano? entonces ustedes mismos están están respondiéndose ¿no? porque ese ser que está en medio de un mar de cristal que simboliza su pureza ese mismo nos dijo sean santos en toda vuestra manera de vivir ¿cómo es nuestro andar en Cristo ahora? ¿es digno o indigno? pues aquí Pablo les dice a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente diligentemente coman su propio pan eso es lo digno ¿si? ya sea un plato de frijoles si pero te lo ganaste escúchame bien honradamente porque mejor es dice la Biblia un bocado de pan donde hay paz que donde hay buey engordado o sea donde hay abundancia de comida es mejor porque tú sabes que te lo ganaste honradamente ¿entiendes? sabes que te lo ganaste con integridad y que Dios bendijo la obra de tus manos eso es lo digno para un cachorro de león a los romanos que vivían en medio a los cristianos romanos que vivían en medio de pues imagínense ustedes saben esto ¿no? los romanos se distinguían igual que los griegos por ser muy pervertidos en muchas prácticas tenían muchas costumbres muy pues desproporcionadas que agredían a Dios entonces los cristianos romanos los que se iban convirtiendo que vivían en Roma estaban rodeados de todo eso y Pablo les da una instrucción y les dice en romanos 13 13 les dice andemos como de día como de día a ver que significa andemos como de día bueno se los voy a ilustrar de esta manera el año pasado que visitamos la casa de oración en en Suecia en Estocolmo la ciudad de Estocolmo realmente realmente es un país muy interesante por muchas razones es considerado de los países del primer mundo pero está catalogado entre los primeros entre los más ricos entonces cuando estábamos allá con el pastor me dijo mira vas a aprender mucho también pastor me dijo por cierto un saludo a Oscar Bonilla por allá y su esposa Carolina que nos están escuchando son siete horas atrás así es que ellos ahorita ya están descansando mándalos un saludo porque nos están escuchando me dice mira observa observa como son los suecos y yo me puse a observar y estaba yo impactadísimo hermano ¿sabe qué? todos bien ordenaditos son tan disciplinados y yo íbamos así en los momentos teníamos disponibles visitábamos algunas partes ahí de la ciudad y bueno ahí andaba Tony estaba Tony Martita ¿quién más? Raúl iba con nosotros su esposa yo en lo particular observaba todo y yo sí estaba impresionado del orden ¿tú no Tony? el tráfico allá hay ciclovías y todas las ciclovías por allí y nadie los invade no más los mexicanos que iban por allí lo hago subiendo una bicicleta y todo bien ordenadito el tráfico todo entonces me dice tú no yo observo y yo observaba y miraba las calles del centro limpias yo decía hasta me da ganas de tirar un papel para decir sí yo aquí tengo la evidencia impresionante y luego íbamos en una plaza y allá usan mucho la bicicleta y llegaba la gente y ponía su bicicleta y se iba y nosotros el diablo tentándonos ni un candadito le ponían allí y luego oye ¿por qué no le ponen candado? no pues es que aquí no aquí no hay ni jalisquillos ni chilanguillos ni yo dije no hombre acá todos los que les gusta se pondrían desesperados pero no pueden porque no se acostumbra de día todo un orden impresionante una yo estaba impactado yo hasta les iba diciendo y filmaba y les decía mira vamos a entrar a un túnel unos túneles impresionantes hasta de dos kilómetros de vamos a ver cuántas lámparas están fundidas ¿saben cuántas encontré? ni una y yo dije no, no, no voy a buscar un bache tiene que haber un bache ¿saben hermanos? miren de verdad hermanos no vi un bache y en mi mente no se borraba la calle que tenemos aquí enfrente y yo decía no Dios mío tercer mundo quinto y sexto mundo no, no, no la verdad la verdad es gente muy educada entonces yo un día un día íbamos y una patrulla de tránsito se atravesó así y le dije oye aquí como son los agentes no, dice aquí dice mira cuando yo llegué a este país ella tiene 20 años allá dice un día cometí una infracción y un agente me detuvo me dijo por favor hágase un lado bien amables dice yo estaba dije ay no pues ni modo algo hice oiga señor usted acaba acaba de cometer una infracción bien amable la gente dice le voy a tener que explicar dice me dio toda una clase sobre la importancia que hay en guardar las leyes de tránsito los riesgos que se corren por pasarse un alto yo estaba espantado y me dice ahora puede irse no me va a infraccionar no 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 lo voy a infraccionar pero queda registrado en la computadora y si usted vuelve a hacerlo la gente lo va a agarrar ahora dos o tres horas para explicarle que no debe usted fíjate fíjate que diferente allá no lo hacen para multarte sino que te detienen y te amonestan y te educan no es una mentalidad totalmente distinta yo dije me vengo a vivir para acá no porque he hecho a perder ese país bueno el asunto es este me dijo pero toda esa gente que ves de día esos viejitos que los ves estos jóvenes esos matrimonios aquí que los ves de día porque estamos en el texto de Romanos 13 esos en la noche se transforman me dijo ¿cómo, cómo, cómo? dice mira aquí los hombres se visten de mujer los viejitos se cambian las parejas entre los viejitos o sea es una es un desorden total hermanos es de los países más ordenados de día pero de noche hermano aquello es Sodoma y Gomorra por eso Pablo dijo fíjense andemos como de día honestamente dice no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas ni envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne a los colosenses les dijo Pablo andad sabiamente para con los de afuera fíjense todo es el verbo andar andar el andar digno andar si sabiamente para con los de afuera ¿se acuerdan de Jesús? sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas ¿se acuerdan? así tienen que saberse conducir de manera digna si tú eres un albañil que tu trabajo hazlo digno dignifícalo trabaja bien cobra lo justo pero eso que cobraste métele los materiales que dijiste si eres doctor no inventes enfermedades para hacer una operación ficticia si eres abogado cumple lo que seas el medio que Dios te haya dado para hacer tu vida sea íntegro sea honrado como lo que simboliza un león ¿entendieron? yo como pastor tengo que dignificar el ministerio ¿cómo lo dignifico? ¿cómo lo lo honro? como decía Pablo honro mi ministerio cumpliéndolo imagínense que llego aquí hermanos a ver habrá su libro en Apocalipsis habrá su libro en Apocalipsis y este a ver vamos a leer el capítulo 5 y luego y de repente me quedo dormido en el púlpito ¿qué pensarían ustedes? ¿qué risa le dio al hermano? ¿qué pensarían? el pastor está enfermo ¿no? ¿o qué le pasa? ¿te imaginas que venga aquí a hacer esas cosas? mi esposa es testigo tengo 35 años viviendo con ella por los sábados yo no me desvelo generalmente no lo hago por por entendimiento que cuando es necesario bueno ¿por qué? o sea ni la tele prendo a veces me quedo me duermo temprano ¿por qué? porque necesito estar bien eso dignifica el ministerio porque yo no puedo pararme aquí a soltarles cualquier tontería cualquier cosa no porque entonces sería indigno de estar pisando este lugar ¿entienden? y tarde que temprano el Señor hace un lado y el pecado nos alcanza y como es un Dios justo pues nos da conforme a lo que hacemos entonces no debemos de quejarnos por eso se nos instruye ahora como cachorros de león andar como es digno una esposa su andar debe ser digno como el de una esposa cristiana lo que lo que hagamos lo que seamos lo que vivamos tiene que tenemos que andar con el andar digno de Cristo amén porque somos cachorros de león pónganse de pie pablo dice en ese andar digno dice para que andéis como es digno de la vocación pónganme atención de la vocación con que fuisteis llamados y luego dice en el versículo 2 de Efesios 4 dice con toda humildad ese es otro andar aquí la humildad que menciona pablo tiene que tiene que ver con el pensar del cachorro de león un pensamiento de pequeñez en cuanto en cuanto a la grandeza del Señor si se acuerdan que los 24 ancianos dice que tenían coronas y dice que cuando se postraron delante del cordero se quitaron las coronas y las pusieron a los pies del del cordero y del que estaba en el trono se acuerdan que leímos eso que simbolizan esas coronas son son la autoridad que se nos ha dado podemos incluir los logros que hacemos en nuestra vida cotidiana en lo que hagamos pero no se nos olvide que es todo lo que nosotros hagamos es por la gracia de Dios entonces cuando vamos delante del Señor nos quitamos todos nuestros logros y todo lo sabio que somos y todo lo ingeniosos que somos y todo cuanto creemos que somos nosotros y lo ponemos a los pies del cordero ese es el espíritu humilde pero tiene dos dos facetas uno es con Dios pero también con el otro con el prójimo y eso tiene que ver con el ejemplo de Jesús cuando les lavó los pies a los discípulos se acuerdan habla de un servicio a veces bueno generalmente aquí en la congregación después de que acaban las reuniones sobre todo esta la de las ocho es un poco más difícil pero pues a veces hay gente que necesita una oración ahí en ese momento y siempre nos quedamos atendiendo a la gente y a veces la gente pues hace fila para los pastores que oremos y a veces la gente se acerca y dice ay pastor quiero ser breve porque yo sé que está cansado dicen ellos pues sí sí pero yo siempre les digo no, no, no dime, dime qué se te ofrece porque entiendo bien cuál es mi trabajo y no no puedo negarme a una oración ¿entienden? a un consejo bueno ¿de dónde tomamos todo eso? del ejemplo de Cristo por eso dice con toda humildad y mansedumbre la mansedumbre tiene que ver con el control de nuestras emociones bueno sí así literal créanmelo hay veces que cuando termina todo pues ustedes a lo mejor ya hasta acabaron de comer muchos de ustedes y aquí a veces son las cuatro de la tarde cuatro y media a veces hasta cinco y estamos despidiendo al último que se fue y yo si termino que le digo a mi esposa hazme algo acá en la espalda pero saben que toda la fuerza la hemos desgastado pero sirviendo al Señor y honrándolo a Él podemos hacerlo hermanos esa es la manera de empezar desde aquí para la eternidad que nos espera amén levanta tus manos al cielo y le Señor yo soy tu hijo yo soy cachorro del león y yo quiero manifestar Señor las características del león del león de la tribu de Judá ese león que simboliza la dignidad la nobleza la honradez la honestidad la victoria la lucha constante gracias Señor porque has puesto en nosotros una nueva naturaleza esa nueva naturaleza es como la de un león y tú como como el rey como ese león que cuida sus cachorros que los instruye los alimenta los protege les va enseñando como enfrentar la vida a sus cachorros y les va enseñando todas las el arte de la cacería para poder subsistir y así Señor tú nos enseñas todas las cosas que tienen que ver con un hijo de Dios ayúdanos Padre enséñanos queremos aprender queremos andar como es digno de ti Señor dejando a un lado las discusiones los pleitos las envidias las avaricias y caminar como es digno contento con lo que tenemos Señor te damos gracias por tu infinita misericordia por tu abundancia de palabras con las que nos instruyes nos enseñas y aún nos reprendes gracias Padre porque nos dejas ver un poquito de las escenas allá en la eternidad allá en el cielo y allá estaremos Señor por toda la eternidad adorando ese cordero que fue inmolado y que ese cordero a la vez representa el león de la tribu de Judá Judá la tribu de la alabanza y la adoración gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga gracias a todos hermanos gracias amén amén amén